Entonces, repetimos, el segundo será instalado en la zona de Ayacucho y podrá realizar la implementación del mecanismo de reposición por pérdidas de alpacas ante eventos climáticos en las regiones de las zonas altoaldinas, pero del centro de nuestro país. En este caso, podemos apreciar ya al presidente de la República que está suministrando vacunas a las alpacas en este centro experimental, que a partir del día de hoy, de manera oficial, se ha puesto ya el trabajo en este centro experimental de manera oficial, dándose a conocer que no sólo el trabajo que se desarrollará en este lugar será importante sólo en épocas de invierno, en épocas de helada, sino también durante todo el transcurso del año debido a que cada uno de estos animales demanda un trabajo de investigación también en lo que son la raza y la producción también de carne, de alpaca, que lamentablemente no es muy tomada en cuenta en nuestro país, pero que es muy rica en vitaminas, en nutrientes, se hacía mención durante el transcurso de la ceremonia. El presidente de la República continúa entonces suministrando las vacunas a estos animales. Vamos a intentar acercarnos al jefe de Estado para que brinde declaraciones. Presidente, estamos en vivo a nivel nacional. Finalmente se logró instalar este primer centro alpaquero en la región Puno. Sí, la verdad que este era una... Vengan acá también, hubo Carrillo, todos los congresistas. La verdad que era una esperanza, una voluntad, porque veíamos que dentro de los efectos del friaje uno de los efectos recurrentes es la muerte de la mortandad de alpacas. Y la gente que vive en las comunidades altoandinas, pues una alpaca es una pérdida importante. Entonces no había un seguro alpaquero, lo que había era un seguro agrario. Lo que queríamos nosotros es más que monetizar, para no crear un falso reflejo en los ganaderos de alpaca, era crear la figura de la reposición de la alpaca a través de la reserva alpaquera. Y ahora lo hemos hecho, tenemos esta primera en Puno, la siguiente es en Ayacucho, y además estas reservas vamos a seguir creándolas más en las zonas donde hay siempre el peligro del friaje. Y por otro lado, estas reservas también van a trabajar lo que es el banco genético para mejorar la raza, mantener una raza óptima de ganado fuerte. Vamos a dar asesorías a las comunidades del buen cuidado de las alpacas a través de la buena nutrición, la desparasitación, los reconstituyentes, las vacunas que deben llevar nuestras alpacas, porque en muchos casos la gente no está al tanto de esta información y cría las alpacas de manera silvestre. Y lo que tenemos es una época de fríaje, agarramos a este ganado un poco débil y no resiste la temporada de frío. También tenemos que trabajar con ellos a través de esta reserva alpaquera con la prestación de servicios en lo que es el asesoramiento, acompañamiento en lo que es la producción de la fibra de alpaca, asociatividad para que puedan conseguir créditos y también en la comercialización de la carne de alpaca. Todo esto es importante porque tenemos que difundir las bondades que tiene la carne de alpaca y que muchas veces en el mercado de la costa no se conoce mucho. Son algunos sitios muy exclusivos, se consume, pero de ahí la gente no conoce. Y tenemos que, justamente dentro del mundo de nuestra gastronomía, también incluir la alpaca. En tema de la fibra de alpaca que se hacía mención, quizás se piensa incrementar también la producción y quizás ya empezar a exportar un mayor número. Bueno, cuando hablamos de mejoramiento de ganado, de camelio, en este caso alpaca, lo que estamos hablando es de mejora de la fibra también. Y eso también tiene un impacto positivo en el precio de la fibra de alpaca. Así que eso va a beneficiar a nuestros productores alpaqueros. Presidente, permítame cambiarle de tema. Hace muy poco se ha informado de que ha habido un enfrentamiento donde han sido abatidos dos terroristas en la zona muy cerca del gasoducto de Camisea. Bueno, efectivamente, es una operación conjunta que ha hecho la Policía Nacional del Perú con el ejército peruano, donde se han capturado... No, ha habido un enfrentamiento, efectivamente, y ahí la información inicial son tres delincuentes terroristas muertos. Se ha recuperado una ametralladora importante, que es la que en la década de los 90 sustrajeron de un accidente de un helicóptero. Hay fusiles también de guerra que se han capturado y están en este momento en persecución de estos delincuentes terroristas. También hay una mujer que está herida, ya se le ha evacuado, está estabilizada, se le ha evacuado a la zona de Quillabamba, de ser necesario se le llevará a Lima. Es una situación que todavía falta el diagnóstico médico definido, está estabilizada la paciente. Pero es una operación importante en la lucha contra lo que es los delincuentes terroristas, que lo que están haciendo es, tipo bandas criminales, están prestándose a dar seguridad al traslado de droga de las zonas del Braem, a lo que es extorsión a gobiernos locales o empresas que pudieran estar haciendo obras de infraestructura por allí, y tenemos que combatirlos. Asimismo, también estamos luchando contra lo que es el narcotráfico. Nos ha llegado una información sobre la incautación de una avioneta en las zonas del Braem, estamos esperando la confirmación de esta información. ¿La participación de esta mujer es miembro de esta columna? Yo quisiera no especular, prefiero que primero se estabilice la salud de esta señora y esperaremos el comunicado de las fuerzas del orden para poder nosotros determinar la situación. Se está, ya ha sido aprobado el Consejo de Ministros, se están dando, se están verificando la redacción, algunos temas todavía están mejorando la redacción con el concurso de los ministros de los diferentes sectores. Yo creo que esto va a ser importante, este paquete, es porque va a ayudar a fortalecer la confianza, va a ayudar a mejorar tanto la oferta como la demanda, los destrabes que requieren los proyectos, en fin, esta propuesta implica el trabajo multisectorial. Presidente, cambiando de tema, sobre la agenda Puno, ¿qué avance se tiene hasta el día de hoy? Sobre la carrera Puno-Juliaca, sobre todo, no la autopista. Bueno, eso ya está en el MTC, me parece, Mauricio, que se está entregando el expediente, tenemos la financiación para este expediente, apenas lo tengamos del expediente, iniciamos la obra. ¿Se confirma que en su gestión se va a cumplir esa obra? Yo espero que sí, lo que estamos esperando es el expediente técnico para financiar la obra, y lo haremos lo más rápido posible, porque sabemos que tanto Puno como Juliaca esperan esta obra, he trabajado en Puno, he trabajado en Juliaca, así que conozco lo que es el traslado en esta carretera, una carretera que, debido al crecimiento económico que tiene Puno, cada día se hace más dificultoso transitar. Necesitamos darle la doble calzada. Muchas gracias. Son las palabras del Presidente de la República, en su visita e inauguración, el primer centro alpaquero en la región Puno, se ha dado a conocer de manera oficial ya por parte del Jefe de Estado, que se ha confirmado el abatimiento de tres elementos subversivos en la zona de Quillabamba, en la provincia de Quillabamba, tras un enfrentamiento registrado con las fuerzas del orden en esta zona. Y también el Presidente de la República daba cuenta de que una mujer ha resultado herida en este enfrentamiento y todavía es motivo de investigación si ella pertenecería o no a esta columna subversiva. El Presidente de la República, de igual forma, ha indicado de que ya se encuentra el expediente técnico para iniciar los trabajos de la carretera Puno-Juliaca y se espera que la obra pueda ser inaugurada durante su gestión. Vamos a poder repoblar de manera directa al... El Presidente de la República recibe algunos documentos por parte de los pobladores, quienes hacen llegar sus necesidades, un poco explicando la problemática en esta región altoandina del país. El Jefe de Estado también daba cuenta sobre el trabajo que se va a desarrollar aquí no sólo es para poder favorecer con este intercambio, esta reposición para los pequeños... Muchísimas gracias, no se preocupe, se van a reproducir. Le voy a enviar una del cuarto. Excelente, excelente, excelente. Hacía mención el Presidente de la República al trabajo que se va a desarrollar en este primer centro alpaquero. han obsequiado al Presidente de la República dos vicuñas y el Presidente ha tomado la decisión de que se quede en este centro alpaquero y que él estará retornando para ver cómo ha sido la evolución de estos animales, las vicuñas que han sido obsequiadas por parte de los pobladores al Jefe de Estado. De esta manera entonces el Presidente de la República procede a retirarse. Nosotros estaremos ahondando con más información en los avances informativos y en los noticieros tanto de TV Perú Noticias como de el 7.3 a través de sus diferentes avances informativos. Adelante con la programación habitual de TV Perú. Muchas gracias a Alex Vigo. Actividades del Presidente Ollantumala. ¿Qué tal? ¿Cómo está?